Hoy compartimos una jornada más del RIE en la Plaza del Barrio Primero de Mayo, donde tuvimos la actuación de la Academia de Folclore Flor del Seibo y de Grito Cuyano. También estuvieron los profes de Música de la Escuela Municipal con todos sus alumnos. También estuvieron los profes de Educación Física con los chicos en actividades deportivas. Y después seguiremos recorriendo los barrios de la ciudad de San Luis en el próximo mes. Muchísimas gracias a todos los vecinos y vecinas que estuvieron hoy presentes acompañándonos una vez más. Música 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 Música